Una alianza público-privada con la plataforma Uber realiza en Medellín una jornada de sensibilización y buenas prácticas seguras para motociclistas. Esto con la finalidad de que el servicio que prestan sea mucho más seguro. Luisa Caña, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuántos usuarios han usado la plataforma aquí en Medellín? Adelante. ¿Cuántos usuarios han usado la plataforma aquí en Medellín? Una en Bogotá y ahora estamos realizando esta en Medellín precisamente para brindar mayor información para los arrendadores de Ubermoto en términos de seguridad vial. Y es que precisamente la alianza por el motociclismo seguro ha impactado a cerca de 500 motociclistas a lo largo de este año. Lo que busca es unir empresas para que de manera mancomunada podamos trabajar en llevarle a los motociclistas que usan la moto como herramienta de trabajo las mejores prácticas en seguridad. Podamos llevarle capacitación profesional en técnicas de conducción, acceso a elementos de protección personal certificados, acceso a mantenimiento preventivo de sus motos para que este conjunto de actividades se traduzca en seguridad para ellos. Y es que lo que buscan esas campañas es la prevención de las muertes en accidentes de tránsito. Les cuento justamente que este año en Medellín 225 vidas se han perdido en siniestros viales, de los cuales el 55% han sido motociclistas. Aprendemos cada día más sobre el cuidado que tenemos que tener en las vías, más que todo en los frenados, en la forma de acelerar, correr, saber que es un vehículo que tenemos la mayor riesgo porque es totalmente desprotegido y la verdad en sus instituciones de seguridad, mantenerla al día. Según cifras de la Secretaría de Movilidad de Medellín, este año en la ciudad se han atendido cerca de 22 mil siniestros viales. Esa es toda la información. Ustedes tienen más de las 13 noticias. Cubrimiento total siempre. Escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.